Sí, ayer se ha llevado una situación delicada, lo vamos a encarar por ese tema, porque se dio conocimiento a la autoridad policial de una hecha de instancias privadas. Realmente ayer fue un día de muchas tareas investigativas, ahí el subcomisario Loyola, bueno, en el área de la mujer y también toda la departamental acá, ha colaborado mucho en la gran cantidad de tareas y diligencias que se ordenaron en el día de ayer, porque en delitos de estas características, ya no hablando en particular de este, sino en todo lo que ocurre de esta forma, hay muchos elementos que hay que incorporarlos de manera inmediata, en el sentido de que si hay objetos para secuestrar hay que secuestrar, si esos objetos son de determinada característica hay que resguardarlos, porque tengamos en cuenta que es el inicio de investigación y el día de hoy hay alguna prueba que se puede defender de ahí que tiene que ser sometida a otras pruebas científicas, por lo tanto hay que preservarlas. Como bien decía usted, es un hecho de instancias privadas, estamos investigando, y bueno, vamos a ver cómo sigue todo para adelante. La sospecha hoy en día es que una persona habría participado de un hecho delictivo al punto que se ordenó a ayer liberar la detención de la misma. Muy bien, o sea que la persona, el masculino, se encuentra detenido. Sí, desde el día de ayer se encuentra detenido a la comisaría de Marcos Juárez y a disposición de la fiscalía para los próximos actos procesales que se van a dejar a cabo. ¿De qué está imputado, doctor? Fíjese, Marga, que es un delito bastante, digamos, bastante grave. Está imputado el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado, y para traducirlo en los temas de los montos de la pena, está previsto para el que fuera encontrado culpable de ese delito la misma pena que la del homicidio simple. Así que fíjese la gravedad del delito que estamos investigando. Es muy grave. Sabemos que obviamente al ser de instancia privada no se ventilan identidades y corresponde que así sea. Lo que queremos saber es si las personas involucradas son oriundas de Marcos Juárez. Sí, hay gente de esta zona. Sí, sí, como bien decía usted, son delitos muy sensibles, son delitos que tienen que avanzar en la investigación, e inclusive yo le aseguro que nosotros el día de mañana no vamos a tener nunca la certeza de si esto ocurre o no, porque eso de llegar a juicio de la causa, ahí se verá si corresponde o no. Lo que sí nosotros tenemos es esta difícil tarea, y la para lo que estamos, que es justamente la de recabar y juntar todos aquellos elementos para ver el día de mañana si los mismos avalan los datos aportados por los denunciantes, o por el contrario, desvienen el rumbo a la investigación y se acercan más a lo que puede llegar a decir el imputado el día de mañana en cuanto ejerza su postura defensiva. Así es. Por último, doctor, para no abusarnos de su tiempo, el comisario Bengolea cuando brindaba datos de esta información hablaba de un vehículo en el que se conducían tanto quién sería la víctima como quién sería el atacante. ¿Qué ha pasado con ese vehículo? ¿Ha sido secuestrado? Entendemos nosotros que es de interés para la investigación, así que desde el mismo momento que tomamos conocimiento de la denuncia, ese vehículo fue secuestrado y también se encuentra a disposición de esta fiscalía. Bien. El hecho ocurrió. ¿Dentro del vehículo o en otro lugar? Son datos que se los debo para otra charla, Margar, pero que no quiero, como le explicaba, es una situación delicada y no quiero lo mejor aventurarme en algo que después entorpezca en los próximos pasos que vamos a seguir. Pero sí le puedo confirmar que el vehículo está secuestrado. Doctor, lo puedo cambiar dos segundos de causa porque hablábamos con el doctor Cremonesi en varias oportunidades esta semana tras los hechos ocurridos en la ciudad de Leones y nos contó que es usted quien nos podía brindar información acerca del estado en el que se encuentra la causa, la investigación por la muerte de Valeria Borgiani. Efectivamente. Bueno, es una causa que realmente ha marcado más de un después en la sociedad. Lamentablemente triste para todos aquellos que la querían, pero fíjese lo que han sido las marchas que se han originado a nivel país, a nivel mundial, justamente en defensa de la mujer, que muchas veces es quien más resulta perjudicada en alguna contienda a nivel mundial, tal vez. Esa causa, la causa que se investiga en cuanto al fallecimiento de Valeria, se encuentra en un etapa muy avanzada en la investigación. Podríamos decir que estamos hablando de una causa muy voluptuosa, son muchos expedientes que se han ido formando en virtud de toda la prueba que se ha ido incorporando. Para traducirlo un poquito más, todo lo que hace a la prueba local, testimonios, fotos, actas, croquis, todo ello ya se encuentra incorporado. Estamos esperando ahora que la dirección de policía judicial, a través de distintos gabinetes, de gabinete de genética forense, de informática forense, de telecomunicaciones, nos terminen de confeccionar todos aquellos estudios que oportunamente solicitamos ya a principios de año, y en base a ello vamos a poder tener lo que entendemos sería casi toda la prueba de interés para poder seguir avanzando en la investigación. O sea, particularmente puedo decirle que estamos a la espera de esa prueba, que en algunos casos se encuentra en proceso y otros ya en los trámites finales de aquellos análisis. Así que yo espero y me confío que en las próximas semanas vamos a poder contar con aquellos estudios técnicos. Ojalá que así sea. Doctor Eppel, de siempre es un gusto dialogar con usted. Que tenga buen fin de semana y ojalá que merme la gran cantidad de tareas que tienen habitualmente, que sea un poco más liviana la próxima semana. No, no, está bien, para eso estamos. Y a la vez, Marga, yo agradezco siempre la gentileza con la que me dame todo. No, 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 no es para alarmar ni nada menos. Usted ve que muchas veces, a veces llegamos más por la radio que por la atención que tenemos acá en Barandilla. Pero yo siempre destaco y hago el llamado a aquella gente que se siente víctima de delitos de cualquier naturaleza, porque hay un montón de tipos de violencia, no solamente puede haber violencia física, puede haber violencia psíquica, puede haber violencia sexual, que hay mucha gente que puede ayudarlo. Ahí está el Poder Judicial, que tiene distintas áreas justamente para dar ayuda, para dar contención, para intentar frenar aquel flagelo que puede estar viviendo una persona. A nivel local, la municipalidad también tiene distintas acciones que justamente están dedicadas a la ayuda de la mujer víctima, de los menores víctimas. También a nivel policial hay una contención y un profesionalismo para dar contención, asesoramiento a todas aquellas personas que se sientan víctimas. Entonces, quien sea víctima de hechos delictivos de cualquier naturaleza en contra de su persona, de sus hijos, recuerde que siempre hay una mejor calidad de vida, eso no es lo normal. Entonces, puede acudir a cualquiera de todas estas instituciones que yo he hecho referencia, para tratar justamente, no de mejorar su vida, sino de mejorar la vida que todo el mundo debería llevar. Fue muy bueno lo que dice el final. Como mujer, como marco juarense, como parte de la sociedad siempre digo hay que animarse. Y si no se anima a quien es víctima, si yo soy vecino, si veo una situación violenta cualquiera sea, acercar al menos la comunicación. Porque después muchas veces ni siquiera es... Denunciar no es incriminar, no es condenar, es que se investigue un hecho que puede luego salvarle la vida a una persona. Porque en muchos casos es eso. Sí, no, no, y fíjese lo que usted dice, porque muchas veces dicen, oh, me acusan de conventidera, de conventidero, que por qué me metí. Yo, particularmente, puedo dar ejemplos de una causa que vimos hace poco, que a una persona, a un masculino, le habían dirigido una actitud violenta en contra de su mujer, de sus hijos. Los médicos constataron que era todo lo contrario, y al contrario, tanto a nivel académico, con el tema de las instituciones donde cubrieron sus hijos, los vecinos, todos hablaron de algo que era totalmente distinto a lo que habían denunciado. Fíjese usted que más habla del mal rato que puede haber padecido esta persona. ¿Qué tranquilidad tiene ella ahora? Esa gente avaló justamente que era todo lo contrario. O sea, a veces un rumor de que tal, hace tal cosa, tal otra, no produce nada, y puede ensuciar a una persona que lo mejor no es. Pero yo creo que siempre hay que tratar de investigar, y a aquella persona que realmente está tranquila no le va a afectar eso. Sí, entiendo yo, que aquel que advierten que es violento, advierten que es una mala persona, y seguramente sí le va a afectar. Que así sea, doctor, le dejo un cariño grande. Igualmente, saludos a ustedes, buen fin de semana, igual que su audiencia. Gracias, hasta luego. El doctor Fernando Pelde, secretario de la Fiscalía, dialogaba con nosotros acerca del hecho ocurrido ayer. Sabemos que no son demasiado los detalles que se pueden brindar, y además novedades de la causa del asesinato de Valeria Borgiani en Marcos Juárez.